La Curva de las Ángeles En la carretera Guadalajara a la barca Viajar siempre es emocionante para cualquiera Muchas personas prefieren hacerlo por aire, otros pie a tierra, en su automóvil o simplemente en autobús Lo cierto es que en cualquiera de los casos siempre hay un porcentaje de riesgo Por ello se recomienda estar siempre alerta En especial si la persona que va al volante eres tú En México como en cualquier parte del mundo hay caminos que son de difícil acceso O se han vuelto populares tanto como por sus hermosos paisajes como por los terribles accidentes Aquí en Jalisco también existen varias carreteras así Entre ellas la que conduce al poblado de la barca Es precisamente en un tramo de esta carretera a la altura del municipio de Poncitlán Que se puede encontrar una curva muy pronunciada En la cual ha sido escenario de múltiples accidentes Quizás el más recordado es aquel que se suscitó allá por el año 2011 En el que un autobús con varias personas procedentes de un balneario en Jamay Sufrió un percance en donde 11 personas murieron y 30 más quedaron gravemente lesionadas Hoy en día se pueden apreciar varias cruces en memoria de los que ahí fallecían Se dice que las ánimas de estas personas aún rondan por ese lugar Y que es común sentir su presencia al circular por ahí Hay quienes aseguran que al transitar por esa carretera Se siente una enorme tristeza que provoca un nudo en la garganta Otros dicen que se puede sentir un frío que cala los huesos Incluso cuando no sea invierno o se tengan los cristales de las ventanillas cerradas Otros más aseguran que se puede ver la silueta de los fallecidos Cruzar por la carretera o los rostros de algunos de ellos entre las copas de los árboles Dichas situaciones provocan que los conductores pierdan la concentración Y terminen por perder el control del volante Sufriendo accidentes en su mayoría trágicos Por ello es que se conoce a este sitio como la curva de las ánimas Y tú has viajado por esta carretera Conoces esta leyenda ¿Sabes de alguna otra carretera maldita? Comenta y comparte con nosotros Nos interesa conocer tu opinión Con la colaboración de Abraham Mendoza Para Misterios de Guardia Nocturna Juan Carlos Magno